Recorriendo una parte de las calles céntricas de Cayambe y aparte de eso vamos a mirar un poquito de lo que es aquí, estamos frente al mercado central, vamos a ver si ingresamos, a ver qué es lo que hay de bueno, si es que hay algo de comida también, vamos a ver. La segunda planta, miren, aquí estamos viendo, igual aquí también hay un nicho para la virgencita. Me encuentro frente al monumento, como ustedes ven aquí, en donde estamos mirando, ahí está el Diablo Uma. Ese es el símbolo de Cayambe, en donde son las, por lo general que hacen las fiestas y siempre no puede faltar el Diablo Uma en cada fiesta. Cayambe mágico hermoso, rincón andino por donde cruza el corazón del mundo. Desde la Plaza Cultural Municipal, desde aquí, desde Cayambe, en este momento haciendo unas tomas para todos ustedes, estoy conociendo un poquito la Plaza Cultural de Cayambe, en esta plaza lo realizan todos los eventos del municipio, porque esta plaza es municipal, todos los eventos culturales, deportivos, lo realizan en esta plaza, muy bonito, por cierto, como ustedes ven ahí a mis espaldas. Si no te has suscrito, es la oportunidad de suscribirte, dar un like, activar la campanita y dejar tus comentarios, para que así seas parte de todas las aventuras que realice tu amigo de siempre, Luis Beresueta. Así es que, bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes. Vamos a ver qué es lo que encontramos el día de hoy. Seguimos, seguimos, seguimos aquí en esta calle central de Cayambe. Miren la cantidad de negocios, de mercadería, de zapatos, de ropa para damas, caballeros, para niños. Una cantidad impresionante, a 10 dólares, dice, toda clase de zapatos, miren. En esta área muy comercial, me diría que dice 10 dólares cada zapato, es una calle bastante comercial. El centro de Cayambe está muy comercial, en donde podemos divisar que hay de todo, de todos, almacenes de ropa, de calzado. Pero, miren, ahí está, te ver, bonitos punchos, bonita ropa. Igual si tienes ganas de comer pollo ahí, miren, ahí está ese tremendo pollo ahí. Le podemos disparar desde aquí con una escopeta, le bajamos el pollo y nos comimos, miren. Ahí está también, miren, miren los patos, estos patitos aquí. Qué bonitos patitos, miren ahí, qué bonitos, qué bonitos, miren, ahí va llevando nuestro amiguito que me venta de patitos. Bueno, vamos caminando directamente a donde se ve el parque central de Cayambe. Esto es lo que simboliza justamente el parque central de Cayambe. Aquí ustedes ven este monumento construido para dar a conocer al mundo entero lo que es Cayambe. Ahí tenemos un Diablo Uma, como ustedes ven ahí, y aparte de eso también una pileta con una mitad del mundo subido, sobre la mitad del mundo subido el Diablo Uma. Eso podemos divisar aquí en el centro del Cantón Cayambe. Ya ingresamos al interior del mercado y vamos viendo un poco de lo que es de la guindos marina. Así está ahorita ya los mercados ya de Cayambe. Vamos a ver qué tanto están de llenos, como se dice ese refrán, a ver qué tanto hay de verduras. Bueno, aquí estamos viendo, yo creo que ya se viene normalizando, ¿no? Bueno, ya se ve más normal ya, ahorita ya empezamos a tener nuevamente productos y eso es lo más importante. Aquí estamos viendo el área de manzanas, de frutas, piñas, de todo que tenemos ya en el comportamiento. Ahora vamos a la segunda planta, miren, aquí estamos viendo, igual aquí también hay un nicho para la virgencita. Un bonito, un bonito nicho que está diseñado, como ustedes ven. Este bonito y aparte de eso se sube por un lado y se baja por el otro lado, miren, algo bonito. Ya vamos a ver el patio de comidas. Acá ya vamos a empezar, a ver qué más hay de ver. Este lado se sigue por el otro lado se baja, miren, ahí está. Y lo bueno que tiene aquí un reloj, miren. Son a las doce y media va a ser ya del mediodía y aquí también vamos viendo, miren, qué bonito este diseño. Este cántaro y miren este nicho de adorno bien, bien, bien bonito, como se puede utilizar. Ok, ahora sí vamos al segundo piso, vamos a ver qué hay de bueno. Y aquí miren, ahí se baja, uno se va para el lado, el otro para el otro lado y ahí vamos, siguiendo al segundo piso. Qué bueno, me alegro mucho saber que ya nuevamente está regresando a la normalidad. Y vamos a ver, aquí miren, aquí está la comida típica que hay aquí. Hornada de pescado, comida, pollas, carnes, comida rápida y embutidos. Aquí está la comida rápida, miren, aquí está la comida rápida, miren, aquí está la comida rápida. El patio de comida está bastante amplio, muy, muy delicioso se ve los platos, pero ya voy a ver, qué uno lo pongo primeramente, estoy mirando a ver, qué uno más hay para ser hermoso comer. Papas fritas tienen, ¿no es cierto? Sí, paticolio. Con pollo, paticolio, ¿no? Pollo, tránsito. Pollo, tránsito, dicen la cínica, miren. Esos pollos deliciosos, riquísimos, que se ve ahí las papas en una paila, dale, que dale picada a mano la papa, ¿no es cierto? Esa es la... Miren, que ese pollo para mí es rico. ¿Ustedes qué sirvieron, amiguitos? Papi pollo. Papi pollo, bastante bueno. ¿Y no se van a repetir? No, no, ya. ¿No? ¿No dejan pagando? No, no. ¿No dejan pagando para mí? No, no. No sea así, pues ya veo yo, ya. ¿No quieres dejar pagando? Imagínense, no quieres dejar pagando y no quieres repetir ese plato. ¿Y ustedes qué están? Salvia de pollo, de salchipapas, papi pollo, aquí vamos a ver, ya. Buen provecho, buen provecho. ¿Qué tal está en la salada de... ¿Qué tal pega usted, amiguita? Papi pollo. ¿Papi pollo? ¿O pollo con papas? Pollo con papa de arroz. ¿Y qué tal está? Bueno, ¿cuánto cuesta ese plato? Dos dólares. ¿Dos dólares? ¿Con todos esos dos pedazos de pollo? Es una presa. ¿De qué? Es una presa de pollo. ¿Y eso vale dos dólares? Con arrocito y papas. ¡Oh, está buenísimo! Miren esa comida, muy deliciosa también. ¿Ya acabaron de comer? No. ¿No? ¿No van a comer? Sí, ahorita. ¿Y van a invitar? No. No, dice. No pensé que va a ser tan, 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 tan. ¿Qué deliciosa fue? Desayunos, almuerzos, meriendas, platos típicos, marineros, de toda costa, Cierra Oriente, Galapagos, Bermicoletora. Muy bien. Almuerzos. ¿Todo tiene esto, no es cierto, señorita? Yaguar loco, caldo de patas. Caldo de patas, yaguar loco. ¿Esa es la sopa? Eh, sí. ¿Esa es? Tiene los trastos típicos de yaguar loco, caldo de gallina, caldo de patas. ¿Esa viene en el almuerzo? En el almuerzo hay sopa de carga. ¿Sopa de carga? Sí. Ahí está, miren. Desayunos, almuerzos, meriendas. Aquí la señora se amanece por dar el merengar para almorzar y dar el desayunar. Eso se trata, miren. Y les tiene bien contentos. ¿Qué tal está el almuerzo, mi amiga? ¿Se rosa? Ya se está trancando. Mire, ya le va a quitar, vea, al amigo ahí. Está bien, que viene a comer, vea. Usted se descuide, se lleva todo el plato. ¿Qué más es? ¿La sopa de? La sopita de sancocho de carne. Sancocho de carne. ¿Y de qué carne? Carnecita de bebé. Ok, carne de vaca. Sí. Soltera. Muy bien, ¿y el segundo? Hay con pollo, guatita y carne al cubo. ¿Pero tiene comienestra? Sí, comienestra de lenteza o alberta, ensaladitas también, ensaladas. Ya, ¿sabes qué? Y denme un almuerzo para ver, porque me tiene que dar doble, verá, porque soy grande y como bastante. Voy a almorzar para que vean, aquí le voy a acompañar a la amiga. Me dio ganas de un almuerzo y voy a almorzar. Miren, me voy a almorzar aquí en Cayambe, solamente a 2.25 el almuerzo. Y afado, dicen, que me va a dar después, cuando termine este plato, me va a dar el segundo plato, dicen. Depende del puerto que le dan de comer, dicen. Si es el señor pequeño, le dan comida poquitos más, dicen. Miren qué rico, ahora voy a saborear. Amigos, cuando vengan a Cayambe, vengan a almorzar, que la comida está muy sabrosa, muy deliciosa. Antes de probar, yo ya le veo que está riquísimo. Solamente a 2.25. Y la amiga dice que me va a invitar, miren. Ella dice que me va a dejar pagando, dice. Y a ver, de eso se trata. La mujer cayambeña es muy buena persona. No es de Cayambe. ¿No es de Cayambe? ¿De dónde es? De Oriente. ¿Ah? De Oriente. Ah, del Oriente. Mucha más buena todavía del Oriente. Claro, pues. El doble de buena. Bueno, vamos a ver. Muy delicioso, ¿ah? Las últimas, deben las últimas. Un rico almuerzo desde Cayambe. Yo pienso que nos queda como anillo al dedo, miren. Esta sopa, este zancocho. Con choclo, carne de vaca soltera. De verdad que aquí ha sabido ser bueno, bueno. El almuerzo para $2.25 no está caro. Se ve bien. Aparte de eso también, igual estaba viendo la pata y pollo, igual a dos dólares. Le daban con arroz, papas, ensalada y un buen pedazo de pollo. Dos dólares, súper económico también. No se le ve caro. En sí, todo lo que es aquí en el interior del mercado de Cayambe está económico. Y hay muchísima gente que viene a comer. Ha estado muy sabroso, muy delicioso. Y voy a comer una chuleta para ver qué tal saborea ahí. Miren, ahí está. ¿Usted de dónde viene, papá? De Quito. ¿De Quito viene? ¿Seguro que sí? Si estuvo en el paro. Claro. ¿Muente la señal? ¿De qué? Del paro, pues. ¿El paro? Sí. ¿Estás bien parado? Claro. ¿Qué tiene parado? Todo. ¿Todo tiene parado? Hasta el pensamiento. Denle la vuelta, denle la vuelta. Miren, el señor tiene bien parado, dice el pensamiento. Ha venido desde el paro y bien parado. Lindo, señora. ¿Ahora se va a almorzar? Sí. ¿Tocas de metarse? Pues, claro. Tres semanas sin abastecerse. ¿Tres semanas sin comer? Claro, sin comer. ¿Y así se ha mantenido parado? Claro. Oiga, ¿usted de qué come de huevo? Usted tiene que ser bien comido, bastante morocho, ¿no es cierto? Claro, morocho, todo lo que es grano. ¿Así como usted ha escuchado la chulla de huevo? Claro. Esa, ya sabe el secreto para que pare el huevo. Claro. ¿Qué es? Los tres. ¿Los tres? ¿Los tres galilo? Los tres galilo. Los aguacates. ¿Los tres aguacates? Claro. Un poco de la espadura, ahí, listo. Ya ve, ya ve, ahí está. ¿Lindo, muchacho, desde Quito, dice el señor, que viene a comer aquí en Cayambe? Sí. Lindo, lindo. ¿Trabaja aquí en Cayambe? Sí. Bien, bien, almuerzo, almuerzo. Señor, adorarle bastante al señor, porque me ve que es un retrabajador. Ahí está, miren, el otro amigo anda, anda, si es que se porta mal, ahí está, miren, con el palete bien parado. Listo para agarrotear a la gente. Miren, me voy a pegar esta chuleta de pollo, dicen que es primera vez que veo chuleta de pollo con color de carne de ganado. Parece que está delicioso y me voy a saborear. Muy delicioso, vean. Está riquísimo, señores. Y solamente a 2.25 y también le da la yapa, dice. Y aquí está nuestro amiguito que se come 3, eh, 3 aguacates al hilo para que esté todo el tiempo parado, dice. Pero el pensamiento, dice, nada más. La cenita ya nomás se levanta, le da una izquierda, se le va, le manda patas a su la vera. ¿Ya comió? ¿Qué comió? Nada, no veo que ha comido usted. Ya le dije a plato. ¿Qué comió, pero, ¿almuerzo? Sí. ¿De qué era la sopa para ver si es cierto? Comida ya o... ¿Libarlocro? Sí. ¿Con sangre de borrego? Sí, es decir. Eso mismo. Y que viva el paro, ¿no es cierto? ¡Eso! Puro pollo, miren. Aquí se ha sido. Yo voy viendo que no estaría sido solo de pollo, de verdad. Y todo es a 2.25. A 2.25, a 2.25. Pollo y más pollo y más pollo. Y quién no come pollo. Todo el mundo toma pollo. Ahora sí. Voy a regresar. Después regreso a almorzar. Yo también papi pollo me voy a pegar después. Porque aquí veo que todos comen papi pollo. La mayoría. Me tengo que llevar una papi pollo para ir comiendo en el camino. ¿Tú también se pega el pollo? No, se pega el pollo. No se pega el pollo, dice mi amigo. No se comerá buena papi pollo usted. No, dice el pollo, no le gusta. Dice solo el gallo. ¿Qué no come pollo? Solo gallo dice que comen. Qué lindo me he pasado. Súper chévere una mañana agradable. Alborzando. Un buen almuerzo. Riquísimo la papi pollo. Me tomo después. Miren aquí está la virgencita. En este nicho. Muy bonito. Muy bonito, muy bonito este mercado. Y cómo sube la gente en verdad a comer. Y aquí ha sido de moda la papi pollo. Todo el mundo se va a comer papi pollo. Eso es más que nada. Papi pollo, papi pollo. Bueno, me voy a llevar hoy. Me voy a llevar para mi merienda. Una parte. Pero aparte de la pechuga no será el marido. Una papi pollo con todas las delitos que pone aquí. Miren, arroz, papas, una pechuga de gallina. Parece una gallina entera. Y todo lo demás voy a ir llevando ahora. Porque ese me va a servir para mi merienda. Hasta llegar allá a Quito que no se envíe. Bueno, si se envía yo ya como después calentando. Vamos a ver. Para ir llevando. Miren. Toda esta área es solamente de salchicapa. Papi carne y papi pollo. Toda esta área dando la vuelta. Tiene todo el mundo en papi carne, papi pollo y salchicapa. Miren, es riquísima. Aquí se ve la papa que es muy deliciosa. Súper, súper, súper riquísima. ¿Qué tal? ¿Qué te estás comiendo tú? Completo. ¿Qué es completo? Salchicha, huevo, carne. ¿Ya? ¿Las tres cosas? Ok. Mira, ya ves. Tú te estás comiendo la completa. Carne, huevo, salchicha. ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué tal está? Está riquísimo. ¿Está riquísimo? Sí. Hola. Saluda, saluda. ¿Estás en cámara escondida? No, a ver. No me puedo. ¿Qué te dice? Ya pedí para llevar. Ahora me voy. Aquí está, miren. Esto voy llevando y aquí estamos viendo. Aquí se venden cantidad de papi, pollo, salchipapa, papi completa y todo lo demás. Con arroz, con ensalada, con todo lo que hay. Y venden, yo pienso, todos los días es de lunes a domingo. De lunes a domingo, miren. Aquí lo que más comen papas fritas yo primera vez que veo aquí en el mercado de Cayambe. Primera vez que veo comiendo muchísima papa a la gente. Qué gusto enorme haber estado esta mañana y tarde desde Cayambe. Desde aquí, desde el parque central, en donde estamos viendo el diablo huma subido sobre el mundo. Un símbolo aquí en Cayambe. No me queda más que despedirme y, bueno, pues pedirte que te suscribas, des un like, actives la campanita. Si es que no has hecho, es tu oportunidad, este momento, de ser parte de nuestro canal. Como es Ecolabertv Mundo, canal de ferias populares y de muchas cosas más. Y para los que no me conocen, mi nombre es Luis Beresueta. Será hasta otro video más.